Música Música Ay, la, 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 una carta te escribirá con sangre del corazón si Dios me lo permitiera Música Ay, nena, la, cuando me arrimo el violín Ay, me pijo en tu hermosura cuando me arrimo el violín Ay, me pijo en tu hermosura cuando me arrimo el violín Ay, la, 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 cuando me encuentro fin Hermosísima criatura pareces un serafín Música 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 Música